Las obras generan trabajo y ponen en marcha el país. En cuatro años esperamos construir 2.800 kilómetros de autopista, los mismos que teníamos cuando llegamos. Ya hay 1.100 kilómetros en construcción y para el fin de este año vamos a tener 25.000 kilómetros de ruta en obra, algo inédito en la historia de la Argentina. Después de una década de despilfarro y corrupción empezamos a normalizar el sector energético. Para combatir el narcotráfico tenemos que trabajar todos juntos. En agosto invitamos a gobernadores, ministros, diputados, senadores, miembros de la justicia, representantes de instituciones religiosas y otras organizaciones de todas las provincias. Asumir el compromiso juntos, Argentina sin narcotráfico. Nuestra justicia necesita cambiar. Creemos en una justicia independiente, que dé respuesta rápida a la gente. Estamos avanzando en el plan Justicia 2020, que busca lograr una reforma integral del sistema judicial y hacer una justicia cercana a la comunidad, moderna, ágil y transparente. Vemos que se empieza a investigar con libertad y eso es positivo, pero necesitamos avances. A más de dos años de su muerte queremos saber qué pasó con el fiscal Nisman y con su denuncia. Hoy la obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción. Queremos que nuestras empresas se inserten en las cadenas globales de valor y que la inversión extranjera genere empleo en la Argentina. La inserción tiene que ver también con colaborar en la lucha contra el crimen organizado, con enriquecernos con otras culturas, con colaborar en los grandes desafíos del planeta, desde el cambio climático hasta la paz. Por primera vez en años hay un gobierno que quiere cuidar a todos los argentinos, especialmente a aquellos que están preocupados por la inseguridad, por su futuro y el de sus hijos. Y eso no les permite tomar contacto con lo más importante que tenemos en nuestras vidas, nuestros afectos. Por eso hoy estoy contento que hace 15 meses hayamos comenzado a caminar en la dirección de ese país que nos debemos, que nos merecemos, que tenemos que construir. Pero para eso tenemos que terminar de convencernos que somos la generación que vino a cambiar la historia, que vino a enfrentar el siglo XXI. Hoy les digo, la Argentina se está poniendo de pie. Por eso hoy más que nunca tenemos que confiar en nuestra capacidad, en nuestra capacidad de hacer juntos, en nuestra capacidad de hacer, en el entusiasmo de hacer. Esa es la verdad. Por eso, con esta idea en la mente, con este sentimiento en mi corazón, doy formalmente inauguradas las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. Muchas gracias.